¡Hola, viajeros! Nos encontramos en una entrevista exclusiva Y la verdad es que estamos muy contentos de estar con Lilian Toro Quien es gerente de cuenta del aeropuerto Dallas Forward en Sales Internacional Lilian, muchísimas gracias por recibirnos Estamos encantados y ansiosos por conocer más de este importantísimo aeropuerto Muchas gracias, Naomi Y muchas gracias a todos los que nos escuchan Y pues sí, como dices, es un aeropuerto importantísimo, ¿no? Es uno de los aeropuertos más grandes del mundo Para que se den una idea, territorialmente medimos tantito más que la isla de Manhattan Entonces, sí somos un mini mundo y un mini destino por sí mismo Que eso es a veces lo que a los agentes de viajes o al pasajero en general Le cuesta un poco de trabajo, ¿no? Ay, es un aeropuerto muy grande, no voy a querer conectar por ahí Pero tiene muchísimas facilidades que le permiten al pasajero conectar fácilmente, ¿no? Porque somos eso, un aeropuerto de conexión Y justamente para eso estamos aquí Para que nos ilustres y nos ilumines y nos cuentes Todas las ventajas que tiene, pues bueno, estar en ese aeropuerto Pasar por ese aeropuerto Porque muchos escuchan mediáticamente, ¿no? La importancia del DFW Que me parece muy importante destacar aquí Que nos cuentes más Si ya bien nos dijiste por su extensión ¿Qué otras ventajas tiene? ¿Y por qué se ha vuelto tan importante para todo el que viaja? Pues mira, te cuento Para empezar, es la casa más grande de American Airlines Es su super hub Entonces, de ahí es su centro de distribución más grande a todo el mundo Tenemos conexión a más de 250 destinos Son más de 190 conexiones dentro de Estados Unidos Perdón, actualmente tienen Tenemos conexión Somos el aeropuerto número uno En conexiones domésticas Es decir, somos el aeropuerto con más conexiones en Estados Unidos Y al resto del mundo tenemos más de 60 conexiones Europa, Asia, Medio Oriente América del Sur, Australia Básicamente a donde quiere el cliente Ahorita tenemos una serie de nuevas rutas Estamos promocionando Va a abrir American Airlines a partir del 2020 Rutas a Tel Aviv en Israel Entonces, bueno, es una opción más En Tokio ya tenemos actualmente rutas Pero ahora se va a abrir a Haneda Airport Que es un aeropuerto mucho más cercano a la ciudad de Tokio Entonces, más conveniente para el pasajero Y bueno, en general también nos hemos abierto otras rutas a Europa Como puede ser Dublín, Múnich y Reykjavik Entonces, bueno, hay veces que no tenemos conexión directa desde México Eso somos nosotros, ¿no? El mejor punto de conexión en Estados Unidos para distribuirnos al mundo Y se siguen sumando, como bien dices Y para todos los que se están preguntando, los viajeros ¿A quiénes les conviene viajar? O sea, ¿en qué viaje? Bueno, ya dijiste que están conectados a todo el mundo Pero para todos los que dicen, bueno, ¿a dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que ir? ¿Por qué me conviene este aeropuerto? Pues mira, somos un aeropuerto fácil de conectar Para empezar, en la zona de migración Que es a lo que a todos nos choca pasar, ¿no? La verdad Hemos nosotros como aeropuerto puesto kioscos automatizados En donde el pasajero ya lo hace todo de manera automática Desde escanear su pasaporte Llena las formas migratorias ahí Entonces, todo lo hace electrónicamente Si no hay ningún error La máquina les arroja un papelito Ve que no tenga un atache Y les dice, pásele bienvenido Ahorrándonos esa entrevista de migración, ¿no? Entonces, digo, ahí también como tip Para los agentes de viajes Que nos escuchen Es muy importante que boleteen Tal cual venga en el pasaporte, ¿no? Dos nombres, dos apellidos Cualquier cosita que no haga match La máquina con lo que el pasajero Introduce en su pasaporte Podemos ser tachados Y bueno, habría que ir a la entrevista Como normalmente lo haríamos, ¿no? Pero sí es eso O sea, los pasajeros que quieran llegar A destinos que no tenemos conexión desde México Probablemente hay conexión desde DFW Y bueno, no se espanten de las conexiones A veces como que decimos Híjole, conectar Acá tenemos un sinfín de amenidades O sea, son más de 200 tiendas y restaurantes Salas lounge De todo tipo De todas las aerolíneas La American Express O sea, tenemos hasta salas de videojuegos Un grupo de terapia canina Perritos a los pasajeros Que les causa estrés viajar Pueden ir a jugar con perritos Entonces, de verdad Hay un poco de todo, sí Y pensado siempre, por supuesto Para todo tipo de viajeros Para los que viajan en familia Para los que viajan en solitario Con amigos, etcétera Exacto Nuestro principal viajero es de negocios Conectando hacia el mundo Pero bueno, tenemos amenidades Para toda la familia Como les decíamos Niños, hay salas de videojuegos Pueden ir a rentar por minuto Por media hora y demás Tenemos Obviamente como recibimos Son más de 69 millones de pasajeros Que nos llegan anualmente De todas las nacionalidades Tenemos la facilidad de todos los idiomas Toda la tecnología está disponible En más de 7 idiomas Tenemos un grupo de embajadores Que nos ayudan Cualquier cosa que no sepas O que tengas una pregunta Hay un staff de voluntarios Que nos ayudan a orientarnos Dentro del aeropuerto Y facilitar todo eso ¿Y qué viene para el aeropuerto? Porque me parece que bueno Ya hay O sea, es un mundo en sí mismo Como ya lo dijiste Por la extensión y demás Las amenidades Las conexiones Que cada vez son más Vuelos Llegan a más países Bueno, prácticamente a todo el mundo Pero ¿Qué viene? ¿Cómo se visualiza el aeropuerto? Ya no te pregunto en 5 años Porque seguramente Están actualizándose Y esta parte De combinar la tecnología Y hacer el acceso a los viajeros Me parece más fácil O sea, ¿no? Para todos los que Justamente se preguntan ¿Qué tan complicado puede ser Llegar a un aeropuerto tan grande? Mejor Bueno, opto por otras opciones Pero bueno Ustedes les están dando Todas las facilidades Todo el acceso a estos viajeros Que buscan eso La rapidez y la practicidad Así es Y seguimos creciendo Como bien decías No solo son las rutas Como ya somos tan grandes Pero tenemos tanto Necesitamos una terminal nueva ¿No? Entonces actualmente Tenemos 5 terminales 7 pistas Se está empezando A construir la terminal F Que es nuestra Sexta terminal Esperamos que para 2025 Este lista Entonces bueno Eso nos da mucho gusto Es gracias también Al esfuerzo de American Airlines Que va a salir Sus vuelos Desde ahí Algunos de sus vuelos Porque tienen muchas De nuestros terminales Y bueno Seguimos innovando En cuanto a tecnología Por ejemplo Ahora se implementó La tecnología biométrica ¿No? Entonces para los abordajes En los vuelos transpacíficos Ya empezamos a pilotear Ya están puestos Es más La tecnología que digamos Escanea tu cara Ya no necesitas Un pase de abordar Entonces Tú llegas a la sala De abordar Se escanea tu cara Se hace un match instantáneo De todas las mil fotos Que nos han tomado En migración Todos los registros Que tienen Se hace un match De lo que está El pasajero Tal cual Poniendo su cara Con las mil fotos Que tienen de registro Y ya Registra que es el mismo pasajero En cuestión de segundos Y ya no necesitas Digamos ese papel Y pase de abordar Ya todo es Digamos automático Eso obviamente esperamos Ahorita está en algunas salas De los viajes internacionales Pero esperamos Que próximamente Este por todo el aeropuerto Y eventualmente Pues obviamente También en la zona de migración ¿No? Para que todo eso Ya sea Puro reconocimiento facial Wow Me siento en el futuro O sea Y solo me lo estoy imaginando Porque ya no lo he vivido ¿Y qué tal la respuesta De los viajeros Que han experimentado esto? Bien, bien Están muy emocionados La verdad Y además Nos va a ahorrar mucho tiempo ¿No? Que eso es muy importante En un aeropuerto de conexión Ya que tengamos todo esto Implementado En todas las salas Y demás No necesitas Tanto tiempo Para abordar No necesitas Tanto tiempo Para pasar seguridad En general Hemos innovado En todo lo que es tecnología Y también Somos un aeropuerto verde Estamos En lo sustentable Tenemos el honor De haber sido Digamos Nombrados El aeropuerto Neutral En carbono Carbon neutral airport Sí De todo el mundo Somos el más grande De todo el mundo Y el primero En recibir esa certificación De todo Norteamérica ¿No? Entonces digamos Que nuestras emisiones Son equivalentes a cero Tenemos una serie De programas Desde Ya sabes Luz LED Todos los vidrios Se han ido cambiando Paneles solares Luz Energía eólica Nuestra iniciativa Última iniciativa Obviamente los plásticos Ya sabes Y vaya reto ¿No? Exacto Es algo muy grande Obviamente sigue habiendo Si algún pasajero Requiere popotes Este Se les puede proveer Pero Ya se eliminaron Los popotes En general Del aeropuerto Y se hacen muchas cosas Con los desperdicios También que se genera En el aeropuerto Por ejemplo Con los restos de comida Y demás Están distribuyendo A diferentes empresas Que por ejemplo Ahora hacen Croquetas orgánicas Para perros ¿No? Entonces Se intenta que Digamos Todo lo que usamos En el aeropuerto Tenga un uso externo ¿No? Y se le pueda sacar provecho Y eso también Nos genera ingreso En todo sentido Sí Claro Es ahorro Pero también Es conciencia Y sumar al planeta Que yo creo que Cada vez más Y me da gusto decirlo Estamos conscientes De la situación Que estamos viviendo Y estamos intentando Hacer algo Para revertirle Y para cuidar más El planeta Y me encanta Que bueno Un aeropuerto Esté buscando Estas iniciativas Y no solo Propongas Y no solo propongas Sino las hagas realidad Que por ahí leí Que sí es un gran reto En el tema de Por ejemplo A los empresarios A los restaurantes Que están ahí Y decirles Ya no puedes utilizar Popotes Entonces es como Bueno ¿No? Siempre este gran reto Que han sabido superar Bastante bien Porque si bien Como dices Hay clientes Que siguen optando Por utilizar el plástico Bueno Hay otras opciones Hay alternativas Biodegradables Que pueden bueno Sumar esta iniciativa ¿No? Entonces me parece increíble Y muchas felicidades Por eso Porque sí En un aeropuerto Tan grande Y que se diga Que están catalogados Como un no verde Creo que Es de aplaudirse La verdad No solo como un no verde Este año también Ya que estamos En los premios Reconocimiento Adelante Me encanta Esa es mi parte favorita Nos nombraron Aeropuerto del año Según la ATW Que es este medio Muy importante De la aviación Air Transport World Este es un premio Global Entonces nos puso Ya en un ranking Más alto Que otros aeropuertos Han ganado Por ejemplo Un Heathrow En Londres Un Changi En Singapur Entonces digamos Esto nos nombró Aeropuerto del año Por todo esto Que hemos platicado En general Y otro premio Que nos dieron este año Es el mejor aeropuerto En satisfacción Al cliente De Norteamérica Entonces digamos Que no duden En conectar En DFW Porque no No va a ser La conexión Que esperan Que todo el mundo Quiere evitar ¿No? Si Si no la que deseas Claro que si tienes tiempo Ya hablamos De las amenidades De las ventajas Y por supuesto Yo creo que me parecería Importante destacar El destino Para los que tengan Oportunidad de conocerlo Que es más que el aeropuerto Cuéntanos un poco Acerca de ello Así es Bueno También hay que mencionar No solo es el aeropuerto De Dallas Que a veces Muchas veces Lo pensamos solo Es el aeropuerto De Dallas Son dos ciudades Dallas al este Fort Worth al oeste Ambas ciudades Son dueñas Del aeropuerto Y tenemos Muchísimas cosas Que ofrecer Como destino final Realmente Desde shopping Como en todo Texas Las compras son maravillosas Deportes Tenemos a los vaqueros De Dallas Los Dallas Cowboys Que juegan ahí En el estadio AT&T Que es impresionante Ese estadio Solo para ir de tour Cuesta veintitantos dólares Es muy accesible Y el estadio Es impresionante En cuestión de gastronomía Tenemos muchísimo Dallas es una ciudad Muy digamos chic Moderna Y demás Entonces es una de las ciudades Con más restaurantes Per cápita En cuestión de arte Ambas ciudades Tienen un distrito De arte y cultura Con museos Con obras De la talla De museos de Europa Por ejemplo Fort Worth En el museo Kimbell Tienen la primera pieza Que hizo Miguel Ángel A sus menos de doce años Es un cuadrito chico Pero bueno Está en el museo Kimbell Tenemos así Detallitos En todas las ciudades Y obviamente Fort Worth También tiene este aspecto Muy tejano Muy del Wild Wild West Del lejano oeste En donde Podemos ver El arreo de ganado De estos toros De cuernos Grandísimos Son impresionantes Esta parte De vivir El auténtico oeste Y bueno Las dos ciudades Están Digamos A más o menos Media hora Entonces No hay necesidad De solo conocer Dallas Pueden ir y venir Hacer shopping Acá Ir al museo Allá Y nosotros Como aeropuerto Tenemos la facilidad De conectarlos Rápidamente Tenemos un metro Hacia cada ciudad Nos cuesta Solo dos Cincuenta dólares Entonces Es baratísimo En cuestión De cuarenta y cinco Minutos Una hora Una hora Ya llegaste a Dallas O ya llegaste Fort Worth Entonces también Se les invita A hacer eso Somos un aeropuerto De conexión Si a todo el mundo Pero que planeen Un stopover Y si quieren ir No sé Si van a ir a esquiar Y quieren hacer su shopping Antes de ir a Denver Pues bajen Compren en las ciudades Y ya se suben al avión Pero vemos también Si son conexiones De más de seis Ocho horas Les daría tiempo De salir a conocer Las ciudades Vale la pena Cien por ciento Me encanta saber Que estamos hablando Más que de un aeropuerto Que hay muchas opciones Para conocer Tanto Dallas Como Fort Worth Y bueno Ya lo saben Si tienen tiempo Dense la oportunidad De vivir El verdadero oeste Exacto Y pues bueno ¿Qué más tenemos Para el aeropuerto? Ya hablamos de A futuro ¿Cuál sería tu mensaje Para todos los que Bueno están diciendo ¿Qué hacemos Para los agentes de viajes? Que sea una opción real Para todos los que Intentan viajar A todo el mundo Sí bueno Destacar la conectividad ¿No? Realmente desde La República Mexicana Tenemos vuelos Desde veintiún destinos Actualmente diecinueve Pero se van a abrir Acapulco y Huatulco Este diciembre Todos los destinos Las cubre American Airlines Pero también Resaltar que tenemos A las aerolíneas mexicanas Volando Entonces mejora La competitividad Y hace los precios Más baratos Desde Ciudad de México También vuela Aeroméxico Interjet Y desde Guadalajara y Durango Vuela Volaris Entonces Son muchas opciones De llegar Son En casi todos Estos destinos Dos vuelos diarios A DFW Ya sea en la mañana Que les da tiempo De conocer bien el destino O en la noche Para alcanzar A conectar Y demás Hay muchas facilidades De verdad No teman conectar En DFW Yo sé que a veces No queremos pasar Al aeropuerto Pero nosotros buscamos Que la experiencia Del viaje comienza Desde que tocan El aeropuerto Y no hasta llegar A destino final Me encanta Víbanlo De verdad Dense la oportunidad Y seguramente Van a regresar Así es Esperemos no haya problemas Para cualquier cosa Aquí estamos En México Para recibir Quejas Y sugerencias Muchísimas gracias Lilian Por habernos Contado Bueno Iluminado Acerca del DFW Me parece increíble Porque mucho Te digo Se ve Mediáticamente Pero conocer Las entrañas Las ventajas Los beneficios Y bueno Todo lo que viene Al futuro Ideal Ya lo saben DFW Pueden entrar a la página Y pues bueno A través de la representación De sales internacionales Vamos a estar dejando Toda la información En la parte de abajo Lilian Muchísimas gracias DFW Para que se vea La marca presente Muchísimas gracias Por tu tiempo Y bueno Seguramente Estaremos muy pendientes De todas las novedades De este increíble aeropuerto Muchas gracias Naomi Y muchas gracias a todos Y bueno Lo que necesiten Ya saben Aquí estamos Muchas gracias Gracias a ti Y nosotros somos viajeros Continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!